En la pista, lote número 15, son dos hembras de levante, el peso total para ellas es de 295 kilos, el peso por medio para cada una es de 148 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5 mil pesos por kilo, pesadas a las 11 y 48 de la mañana. Lote número 15